En un aparatoso accidente de tránsito, registrado la tarde del domingo, perdió la vida Saidi Elizabeth Amaya, de 17 años de edad, a la altura del puente Caño Blanco, vereda Berlín, zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones aportadas por las autoridades de tránsito, la adolescente se transportaba como pasajera en una motocicleta, la cual presuntamente perdió los frenos y el conductor se salió de la calzada, generando un volcamiento en el que la joven llevó la peor parte. Saidi recibió heridas en el rostro que le causaron la muerte cuando era trasladada a una clínica de Valledupar, luego de ser estabilizada en el hospital Jorge Isaac Rincón de la Jagua de Ibirico, a donde fue llevada inicialmente tras el accidente de tránsito. El conductor de la motocicleta también sufrió heridas y fue llevado a un centro de salud donde recibe atención médica. Este hecho ha causado consternación entre la comunidad por tratarse de una persona que apenas iniciaba su vida. Asimismo, reiteran que donde ocurrió el siniestro vial, la vía se ha convertido en una guillotina para los conductores que se dirigen hacia la zona rural del municipio, por lo que piden a las autoridades municipales y departamentales tomar los correctivos, especialmente en el área donde está el puente.